Música Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver Esto no es un gobierno, son los maracos en el poder Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver Esto no es un gobierno, son los maracos en el poder Que lo vengan a ver Música Música Bueno, contanos de que se trata esta convocatoria de hoy En Repudio Uribe, siendo que parece que es un gran transformador del mundo Claro, la concentración de hoy De organizaciones de colombianos y colombianas residentes en Argentina Y de otras organizaciones amigas de Venezuela De Argentina y de otros países del mundo Tiene como objetivo repudiar y rechazar la visita de este genocida A Buenos Aires, que se presenta como un gran transformador Como vos lo decís, de la realidad colombiana Como un personaje que supuestamente logró pacificar a Colombia Que dejó un país altamente atractivo para la inversión extranjera Y lo que nosotros y nosotras sostenemos Es que efectivamente transformó a Colombia Pero en una fosa común Que al cierre de su gobierno De sus largos ocho años de gobierno Quedó un país desangrado Un país saqueado por el capital transnacional Con cinco millones de desplazados y desplazadas internas Con más de ocho mil prisioneros y prisioneras políticas Con dos mil desaparecidos Con sesenta mil desaparecidos Con dos mil personas que fueron asesinadas Como supuestos guerrilleros Para darles premios y condecoraciones A los miembros de las fuerzas militares Entonces creo que las cifras Y la realidad colombiana habla por sí sola Y este personaje no es para nada Un transformador del contexto colombiano En términos que aportan los intereses del pueblo Uribe, paraco, el pueblo está berraco Uribe, paraco, el pueblo está berraco Uribe, paraco, el pueblo está berraco Uribe ¿Cómo leen ustedes que frente al lanzamiento De la marcha patriótica Tanto en Colombia como en el resto del continente? ¿Cómo leen ustedes esta persecución constante que hay Contra los dirigentes de la marcha patriótica Y que se reconozca a un nefasto como Álvaro Uribe De esta manera? Sí, es preocupante la continuación de esa política de exterminio Contra los luchadores sociales No solo en Colombia sino en Latinoamérica Porque no solamente en Colombia están asesinando luchadores sociales Luchadores de los barrios, del campo, de representantes de derechos humanos Pero en este caso con la marcha patriótica es muy peculiar Porque no ha pasado ni un mes Y ya hay varios desaparecidos Hay asesinados de la marcha patriótica Toda su junta directiva fue amenazada por el bloque paramilitares Que creó el vicepresidente Uribe Francisco Santos cuando estaba como mandatario Uribe Quien creó el bloque capital de las autodefensas De las águilas negras como los llaman Que fueron quienes firmaron el comunicado Donde amenazan a todos los líderes de la marcha patriótica Entonces es esa continua política terrorista de Estado Que está implementando estos caballeros como empresarios Y ahora no solo como empresarios Y no también porque tienen incidencia en cargos públicos En gobernaciones, en alcaldías, en el gobierno La política que está llevando el actual gobierno Bueno, quien era el ministro de defensa de Álvaro Uribe Vélez Es una continuación Cuando Uribe era presidente Santos era el ministro de defensa Y empezó con su política de exterminio de los falsos positivos Que es muy parecido a lo que es el gatillo fácil aquí en Argentina Y ahora, él la continúa Siguen habiendo falsos positivos Siguen habiendo familias desplazadas Sigue aumentando la pobreza en Colombia Todo limpio y ordenado Gracias a todos Todo limpio y ordenado Todo limpio y ordenado Gracias a la seguridad autocrática Otra de las informaciones que el noticiero popular de Barricada Compartía con nosotros A veces algunas cosas quedan un poco En términos temporales No precisamente vinculadas en el momento que grabamos el programa Pero no están descontextualizadas Esta visita de Álvaro Uribe Está inmersa también en una campaña de blanqueo de su imagen Directamente vinculado también A su usar todo lo que se pueda Contra la figura del presidente Chávez Ustedes saben que en octubre hay elecciones en Venezuela Y va a participar toda la derecha mundial Están los venezolanos Que tienen que ejercer su derecho genuino A elegir su presidente Y toda la derecha mundial Que va a ser imposible Porque ese presidente no sea el comandante Chávez Y por eso lo de Uribe Por ahí el informe decía Bueno, mayo, sí Pero no está descontextualizado Uribe sigue dando vueltas Por todo el año No ha dado ninguna respuesta De por qué Colombia está sembrado de fosas comunes Hace poco encontraron otra más con 2.000 cuerpos Todo en el gobierno de Álvaro Uribe De la realidad latinoamericana Seguimos en este último bloque en Cartago Hablando con Ariel Tarifeño Uno de los representantes de los trabajadores Dentro del Instituto de Seguridad Social Mientras tomamos unos mates y un café Me siguió contando de más negocios Yo creo que tenemos por lo menos material Para 4 cartagos más Contame el negocio con la plata de los veteranos de guerra Que ese es otro de los negocios también que hay Con la plata del Instituto Sí, o sea, el Instituto es un simple intermediario Para pagarle las pensiones de guerra a los veteranos Pero esa plata tiene que venir de la provincia O sea, y bueno Y hay ya alrededor de 23 millones de pesos de deuda Porque la provincia no ha pagado por esto Por esto, para pagarle a los veteranos O sea, sale de los fondos del Instituto O sea, del aporte de los afiliados O sea, el Instituto sale a tapar baches de la provincia Sí La plata de la provincia sale de la provincia El tema es que no llega al Instituto Sí El camión de caudales se pierde por ahí Y nosotros hemos pedido informes Que según Bering estaban a nuestra disposición Pero bueno, nos ha mentido varias veces Y en este caso, en la última reunión También nos dijo lo mismo, nos volvió a mentir De que nos iba a entregar Y no tenemos esos comprobantes De que ese dinero ingresó en las cuentas del Instituto Que se comprueba con el comprobante del banco De lo que... ¿Y el banco te da esa información? Y el banco, si no va por el pedido del presidente del Instituto No te entrega información O sea que también está el banco Y el tema de propiedades Porque al MPN le gusta mucho también Trabajar con la cuestión de la propiedad de la tierra Imagino que también algún negocio harán con... Sí, en la época del 2004 Provincia compró varias tierras al Instituto Que bueno, los consejeros Por los afiliados, digamos Los que estaban antes que nosotros También rechazaron Pero bueno, con la mayoría del gobierno Se vendían esas tierras A valores fiscales Que es una cuarta parte de los valores reales Son tierras de Villa Cabiagüe Que se habían entregado a la Municipalidad de Villa Cabiagüe Tierras que compraron en Villa Langostura Que después se las donaron a la Fundación Favaloro Que se aprobaron por ley Esto... Nunca se pagaron Nosotros empezamos a investigar cuando ingresamos Nunca habían ingresado el pago Así que bueno, iniciamos para el recupero Por incumplimiento de pago De la provincia Tardamos dos años Porque era imposible Según el administrador Recuperar esto Pero bueno, continuamos Y se pudieron recuperar también Para el patrimonio del Instituto Lo mismo pasó con el Rucamalén Contame lo de Rucamalén Lo de Rucamalén Bueno, se hizo una licitación Donde lo tomó la empresa de Aeroportos 2000 Que tenía que hacer una remodelación Y con opción a compra Bueno, no hizo la remodelación Entonces tampoco tuvo opción a compra Pero era como que tampoco se podía recuperar Nosotros también planteamos el incumplimiento de la empresa Y el año pasado se recuperó también el Rucamalén Para el patrimonio de los jubilados Hay un tema que Creo atraviesa medularmente La sensibilidad del trabajador, de jubilado Que es los medicamentos Recién nos contabas el negocio Que hacen con los medicamentos oncológicos Pero quisiera ahondar en la cuestión del precio ¿No tenía una farmacia en el Instituto? Sí, hay dos farmacias Tres farmacias ahora De propiedad del Instituto Una en Chosmalal Otra en San Martín Y desde el 2010 acá en Neuquén En un principio Nosotros pedíamos Estuvimos de acuerdo con esta creación de la farmacia Porque pensábamos que íbamos a tener un beneficio para los afiliados Pero bueno, sorpresa Que cuando empezó a comercializarlo Vendía los mismos valores que la farmacia Digamos Que farmacia al pueblo La farmacia al pueblo Quiero contarle a los que nos están viendo No sabes, farmacia al pueblo Es una farmacia privada No es una farmacia popular No, no Y que está muy vinculada siempre al poder provincial Sí, porque es de Salvador Que bueno, fue parte No sé si era parte del gobierno Del MPN Y que bueno Que nosotros Denunciábamos que De mantener los precios Al mismo valor Que las farmacias Digamos Comunes Era como para no Romper el negocio De la farmacia Porque si nosotros vendíamos más barato Todos los afiliados nuestros Iban a comprar la farmacia nuestra Claro Pero bueno Después de dos años La semana pasada Se pudo aprobar Un mayor descuento Para los afiliados Y bueno Y que también el coseguro A la parte que tenía que pagar el afiliado Un 10% más se consiguió Y la parte La otra El coseguro del 20% Para pagarlo con tarjeta de crédito O por descuento Por planilla Para beneficiar de alguna forma también ¿Pero el instituto hace negocio Con las familias salvados? Y el tema es O sea Nosotros hasta ahí Decíamos que sí Porque era como que El afiliado Nosotros teníamos muy pocas ventas En nuestra farmacia Entonces el afiliado Seguía comprando La farmacia del pueblo Que está en todas las localidades Claro Sí, sí, sí Es un trabajo hecho también En base al Estado Sí ¿Verdad? Nos queda mucho tema por hablar Pero creo que nos has hecho Un paneo del nivel de saqueo Que hay con el caudal Yo lo que me pregunto Es si la plata sale Y los presupuestos están Y el camión de caudales No llega al instituto Se pierde por otro lado ¿Ustedes tienen idea De dónde va eso? ¿Qué va? ¿La campaña? ¿Va a fondos personales? ¿Hacia dónde va? Y eso tendría que ser investigado Nosotros decimos Que puede ser para campaña O también para algunas personas Que están involucradas En todos los convenios Nosotros hemos presentado Un pedido de auditoría externa Que creemos Como decía Carlos Que tendría que la justicia Tomarlo de oficio Porque ante todas las denuncias Que hemos hecho Es notable que hay muchas irregularidades Y muchos delitos Que se están cometiendo Y bueno Esto de las auditorías Lo hemos pedido también Al tribunal de cuentas Quien es el que tiene que Controlar las cuentas Del instituto Pero esto ya va a ser Un año que presentamos La nota Ahora presentamos Un pronto despacho Pero hace un año Que presentamos Que no tuvimos respuesta Si el administrador Al otro día Que presentamos la nota Ya sabía Que habíamos presentado El pedido de auditoría En el tribunal de cuentas De la provincia O sea que vemos Que hay una convivencia Siempre para favorecer Al gobierno Por eso que nosotros decimos Que siendo mayoría Del gobierno del instituto Dentro del instituto Siempre va a defender Los intereses del gobierno No de los afiliados Para hacer Andar bien Nuestra obra social Lo más patético No quiero quedar Como un ofuscado Profesor de educación cívica Pero lo más patético Hay que cuidarse Del gobierno En todos estos términos En realidad La idea es que El zapajismo Quien esté En casa De gobierno Ahí en la calle Rioja En la Buen Capital Tenga los menos tentáculos Posibles Porque donde meten más Empiezan a carrear Sí Y el problema De los trabajadores Dentro del instituto Es algo medio serio Porque La mayoría De los ingresos Se han Hecho a dedo No han hecho Ningún concurso Como dice La constitución De que tiene que haber Un derecho A todas las personas De tener un trabajo Se ha hecho Con un simple De ver Si es afiliado A la BPN Entonces se los ha contratado Hay gente Que por ahí Digamos Ha andado bien Con el trabajo Pero hay gente Que no Después la mano De hierro De clientelismo Y hay gente Que bueno También las jefaturas También son a dedo O sea No hay concursos Y es una forma También de tenerlos Digamos A raya Vos haces lo que yo te digo Si no te saco la jefatura Que es lo que está pasando En algunos En algunos departamentos O algunas delegaciones Donde sacan al jefe Porque no acompañó A la gestión O sea Que son factores De interno No se pueden No pueden opinar Distinto Ni Digamos Ni criticar Alguna Alguna decisión Ese es en el estamento alto Porque después Tenés Por ahí El empleado raso Que lo mandan A fiscalizar En las campañas O en la mano de obra Ahí en la En la reelección Pero los cargos Altos de jefatura Que en muchos casos También vienen De otros sectores O sea que también Aumenta la masa salarial Dentro del instituto Porque vienen De otros sectores Donde tienen categorías bajas Y pasan al organismo nuestro Al instituto Donde se les paga Una categoría De jefatura A la categoría 24 O sea que Ese sueldo Lo paga el instituto Y esta gente También Han hecho campaña Dentro Claro Responden Ariel te agradecemos Muchísimo el tiempo Me parece que Tenemos todavía Que profundizar más Aprender Y hay detalles Que obviamente A uno se le escapan También por la ingenuidad Con la que Plantea estos temas Generalmente Y se encuentra Con estas cajas De Pandora Que se abren Y empiezan a encontrarse Cosas escabrosas Lo cierto es Y lo importante La voz de los trabajadores La voz del laburante Porque efectivamente Si uno va a hacer Un programa Sobre un instituto Y llama a Berenguer Es la misma voz Que se reproduce Después Nemotécnicamente En todos los medios De comunicación Y es la verdad instalada El que no trabaja Es porque no quiere Y lo mejor que no puede pasar Es que lo administre Un privado Y después eso se instala En la opinión pública Porque efectivamente Los popes De los medios privados Vuelven a reproducir Ese mensaje Y nunca se escuchan Por lo menos Esta parte De la verdad Uno no dice Que es toda la verdad Es una parte de la verdad Que está ignorada Las denuncias Y el manejo De fondos públicos Muchas gracias por el tiempo Yo creo que tenemos Que seguir hablando de esto Si, yo creo que también Tenemos mucho por hablar Y bueno Muchas gracias Por el espacio Que nos dan Para que los afiliados Nuestros sepan realmente Lo que está pasando En nuestra hora social Bueno Si ustedes ven Que en Cartago Hay una pauta Del instituto después No lo vamos a invitar Más Ariel Seguramente a hablar Te agradecemos mucho el tiempo Nosotros nos despedimos Hasta la semana Era un chiste Lo que dije igual No sé No, termina embarrando Después No se entiende El doble sentido La semana que viene Con más Cartago Acuérdense Principiosesperanza.com ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.